FANTASIC SHOW PRESENTA Cristian Nodal comparte la casa donde vive con Belinda. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. El pasado 4 de marzo, Nodeli cumpliría 7 meses de noviazgo, y es que cada vez se dedican a ver más consolidados y estables en su nueva residencia. Como hay que recordar, actualmente se encuentran en España, donde Belinda inicia las grabaciones de Bienvenido a Cedén, serie que marca su regreso como actriz después de varios años, eso de la mano de Netflix. Desde Barcelona, Belinda y Cristian se han dejado ver en el lugar donde se ha convertido, su nuevo nidito de amor. A través de un par de videos que los enamorados han compartido a través de redes, se pueden ver algunos detalles de la propia casa donde están viviendo, donde tienen un balcón con una gran vista de la ciudad y amplios espacios. Mientras tanto, se puede ver que el lugar tiene muros de piedra, decorado con tonos grises y acabados de madera, mezclado con toques rústicos con detalles modernos, que enamorarían a la famosa pareja. Y es que eso se puede apreciar a través de los gordos videos que han compartido a través de redes, entre ellos en el cual se puede ver a Belinda preparando el desayuno. El cantante de Adiós Amor compartiría a través de stories, una serie de videos en los cuales aparecería Belinda vestida en pijama. Mientras tanto, hace el desayuno para ambos. Y es que los cantantes actualmente se encuentran más felices que nunca, y muy cómodos viviendo en España-Barcelona. Y es que, tras verlos en fotos y videos, no cabe ninguna duda que ambos se sienten de lo mejor, de vivir en este país europeo. Y es que Christian compartiría a través de Twitter el siguiente mensaje, Quiero seguir durmiendo y despertando con ella toda mi vida. Dejando claro que Christian no piensa separarse de la propia cantante, ni por un segundo. Y es que los momentos que comparten realmente están llenos de cariño, amor y una que otra broma. Entre ellas las más recientes de todas, cuando Belinda estaba grabando un video para Instagram. Momento en el cual Christian decide gastarle una pequeña broma, moviendo una taza que Belinda estaba grabando en ese momento. Y debido a la reacción de la propia cantante de Amor a primera vista, Christian empezaría a reírse. Y es que a través de redes, Belinda y Christian jamás temen y tampoco van a temer nunca, el hecho de desprestarse su amor mutuamente, y sentirse orgullosos el uno por el otro, de los éxitos que logran mundialmente. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya conocías el nuevo nido de amor que tiene Nodeli? Déjame tu reacción aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Yo soy Carto, y has visto Fantastic Show. Adiós.